Música Desde el centro de América un pueblo que despertó Porque marcó una senda e hizo una revolución Ahora no quieren callar, lo quieren sacrificar Porque a fuerza de balas le quitan su libertad Una madrugada de gorilas y terror Secuestran al presidente y violan la constitución Contra el golpe militar, resistencia popular Pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán Honduras, el pueblo está contigo Honduras, un pueblo que no calla Honduras, resisten la batalla Pa' que vuelva aquel que no te falla Honduras, el pueblo está contigo Honduras, un pueblo que no calla Honduras, resisten la batalla Pa' que vuelva José Manuel Zelaya Los pueblos del mundo, todos a una sola voz Gritan viva Honduras, viva su revolución Vamos todos a luchar Vamos juntos a pelear Pa' que Mercelán ya vuelva Honduras, el pueblo está contigo Honduras, un pueblo que no calla Honduras, resisten la batalla Pa' que vuelva José Manuel Zelaya Pa' que vuelva aquel que no te falla Honduras, el pueblo está contigo Honduras, un pueblo que no calla Honduras, resisten la batalla Pa' que vuelva José Manuel Zelaya Pa' que vuelva José Manuel Zelaya Honduras, el pueblo está contigo Honduras, un pueblo que no calla Honduras, resisten la batalla Pa' que vuelva José Manuel Zelaya Gracias por ver el video.